En estos minutos, estoy seguro que tu entendimiento sobre la oración va a cambiar por completo. Me enfocaré en revelar las conversaciones más profundas de los monjes del desierto con sus hijos espirituales sobre el poder de la oración y cómo llevar a cabo esta tarea cuando no tenemos fuerzas o estamos desmotivados. ¿Alguna vez has sentido que tu oración no tiene sentido o que no logras concentrarte al hablar con Dios? ¿Te ha pasado que cuando más necesitas orar es cuando menos ganas tienes de hacerlo? A veces es difícil mantener el hábito de orar, especialmente cuando nos sentimos desanimados o cuando la pereza nos invade. Pero los monjes, con décadas de experiencia en esta labor, nos han dejado valiosos consejos para perseverar en la oración, incluso en los momentos más difíciles. Un cristiano buscó a su padre espiritual y con frustración le decía, Padre, cuando oro o me ocupo de los salmos y no siento la fuerza de las palabras que pronuncio, por causa de la insensibilidad del corazón, ¿qué provecho me da esta oración? En medio de su sabiduría el monje le respondió, aunque no sientas la fuerza de lo que dices, los demonios lo sienten, lo oyen y tiemblan. Por eso, no dejes de ocuparte de los salmos y de la oración, y poco a poco, con la ayuda de Dios, tu insensibilidad se convertirá en blandura. Es cierto que, muchas veces, cuando oramos, no sentimos la fuerza de las palabras que pronunciamos. Surge entonces la duda, ¿qué beneficio puede tener esta oración si no la siento? Aquí viene una enseñanza poderosa, aunque tú no sientas la fuerza de tus palabras, los demonios si la sienten y tiemblan. La oración tiene un poder más allá de nuestras emociones, y la perseverancia en ella, con la ayuda de Dios, puede convertir la insensibilidad del corazón en blandura. Los monjes nos enseñan que la oración es una lucha espiritual que requiere constancia, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Has oído que una piedra puede irse desintegrando con la caída constante de pequeñas gotas de agua? Pues bien, en el mundo espiritual sucede algo similar. Pequeños encuentros de oración por largos periodos de tiempo tienen la gran capacidad de ir ablandando nuestro corazón endurecido. Es cuestión de no desfallecer, no depender de nuestras emociones, sino darle prioridad a la disciplina y el hábito de orar. En su momento, Dios lo recompensará y ese corazón insensible se convertirá en un río de gracia que desborda amor por Dios. Los monjes del desierto siempre han tenido claro que la oración es una ardua labor con grandes beneficios. Hacer obras de misericordia es una virtud que puede hacer cualquier persona, pero orar demanda un trabajo duro. En mi opinión, no hay ninguna labor tan difícil como la oración a Dios le decía un monje a su discípulo. Cada vez que una persona se dispone a orar, los enemigos espirituales intentan distraerla, porque saben que la única manera de hacerle daño es apartándola de la oración. Cualquier obra buena que emprendamos puede tener éxito con constancia, pero la lucha por mantenernos en oración es una batalla que se libra hasta el último suspiro. ¿No sabes cómo orar? El mismo Señor nos lo enseñó con la invocación del Padre Nuestro y nos dijo que no debemos pedir nada temporal, sino su reino y su justicia eterna. Además, los padres han ordenado que primero se dé gracias a Dios, después la confesión de nuestros pecados y luego la petición de perdón de los mismos y la intercesión por las demás cosas que traen la salvación. Este es el sentido y el orden de la oración que Dios espera de nosotros. Así, cuando estés a punto de orar, da gracias al Señor y Maestro porque te sacó de la nada a la existencia, porque te redimió de todo error. Llamándote y considerándote digno de ser partícipe de su conocimiento y porque te preparó para la vida espiritual, que es igual a la de los ángeles, después del goce de la vida en el mundo. El pensamiento de todo esto es suficiente para ablandar el alma hasta el quebrantamiento y el derramamiento de lágrimas. De todo esto viene la iluminación del corazón, la dulzura del espíritu, el deseo de Dios. Cuando esto está presente en el corazón, viene el rechazo de todo mal. Cuando hayas dado gracias a Dios de esta manera, confiésale así. Tú sabes, Maestro, cuántos pecados he cometido contra ti y cuántos cometó cada hora. Mientras cuentas este pecado y esta ofensa y los cometidos a conocimiento e ignorancia. Pero no recuerdes en ningún detalle los que, al recordarlos claramente, dañan al alma. Y de aquí nacerá para ti la gracia de la humildad, con el corazón quebrantado y el temor de la recompensa de Dios como lo enseña el Salmo 50. Después de esto, pide, gime, implora a tu Señor el perdón de estos pecados y la fortaleza para agradarle en lo futuro, diciendo, Señor mío, Señor, que ya no te enoje, que ya no ame nada más que a ti, el único verdaderamente amado. Y si te enojo de nuevo, cayendo en tierra imploro tu compasión, para que me des fuerza de ahora en adelante para agradarte. Y si alguna otra cosa te viene al pensamiento que sea buena para ser realizada, pídela fervientemente. Y después de esto invoca a la Santa Madre de Dios para que tenga misericordia de ti, a los santos ángeles y al ángel que tienes como guardián de tu vida, para que te vele y te proteja. A San Juan Bautista el precursor y a los santos apóstoles, a todos los santos y a aquellos a quienes habitualmente invoques especialmente y a aquel cuya memoria se guarda ese día. Estas son, pues, las cosas que, según enseñan los monjes, tienen el poder de la oración, aunque cada uno, sin duda, ore con otras palabras y no con las mismas, porque las personas que oran no siempre dicen las mismas cosas. Pero el poder, a mi entender, es siempre el mismo. Un consejo de los monjes para quienes no tienen deseos de orar consiste en aventurarse a leer algún fragmento espiritual. Las oraciones, tras la lectura, encuentran el alma renovada y más intensamente movida por el amor a Dios. La oración es provechosa cuando deja en el alma una imagen clara de Dios y cuando lo mantenemos presente en nuestra mente, creamos en nosotros una morada para Él. De este modo, nos convertimos en templos de Dios siempre que el recuerdo constante de Él no se vea perturbado por preocupaciones mundanas ni el espíritu se vea sacudido por impulsos repentinos. El verdadero adorador se aparta de todo lo demás y se vuelve hacia Dios, rechazando todo lo que lo empuja a buscar su propia satisfacción, dedicando su tiempo a aquellas acciones que conducen a la virtud. Recuerda siempre que la oración es por naturaleza un diálogo y una unión del hombre con Dios. Su efecto es mantener unido al mundo. Consigue una reconciliación con Dios. Por eso, según el sentir de los santos, unas pocas lágrimas e incluso un suspiro, es contado por Dios como una oración. La oración es tanto madre como hija de las lágrimas. Actúa como expiación del pecado y un puente que nos protege de las tentaciones, además de ser una fortaleza ante la aflicción. Disuelve los conflictos, es la tarea de los ángeles y el sustento de todos los seres espirituales. La oración es anticipo de la alegría futura, una acción sin fin, una fuente de virtudes y gracia, un progreso oculto, alimento para el alma y luz para la mente. Es un arma contra la desesperación, una esperanza visible, un dolor erradicado. Para los monjes, es riqueza, para los ermitaños, un tesoro, para todos, es la disminución de la ira. Refleja el avance espiritual, demuestra el éxito alcanzado, revela la propia condición y muestra un atisbo del futuro. Es un signo de gloria. Para quien ora sinceramente, la oración es como estar en la corte, en la sala del juicio, ante el tribunal del Señor, todo esto antes del juicio venidero. Un discípulo le preguntó al anciano, ¿qué es la oración pura? Hablarlo con la boca, entenderlo con la mente y sentirlo con el corazón, respondió el anciano. Recuerda siempre, si oras con sinceridad, experimentarás una gran confianza y los ángeles vendrán a ti, como lo hicieron con Daniel, iluminándote con el entendimiento de las realidades internas de la creación. Ten en cuenta que los santos ángeles nos impulsan a orar y permanecen a nuestro lado, regocijándose y orando en nuestro favor, como lo leemos en el libro de Tobías. Por eso, si nos descuidamos y dejamos entrar los pensamientos del enemigo, ofendemos a los ángeles, quienes luchan por nosotros mientras nosotros ni siquiera nos esforzamos en orar a Dios por nuestra propia cuenta. Al hacer esto, desatendemos su ayuda y, apartándonos de su Señor y Dios, nos unimos a los espíritus impuros. Un monje, mientras caminaba por el desierto, practicaba la oración interior y en ese momento se le aparecieron dos ángeles que lo acompañaban. Sin embargo, él no les prestó atención, pues no quería distraerse de lo más importante. Recordó las palabras del apóstol, ni ángeles, ni principados, ni potestades, podrán separarnos del amor de Cristo. A través de la oración, el monje se iguala a los ángeles, porque su anhelo es contemplar el rostro del Padre que está en los cielos como lo dice el Evangelio de Mateo. Para quienes viven con varios miembros de la familia, deben tener siempre presente que el hábito de la oración trae una gran bendición sobre toda la familia. Un santo predicaba una y otra vez este discurso, es de gran importancia que en la familia haya una persona que verdaderamente ore. La oración atrae la gracia de Dios y todos los miembros de la familia la sienten, incluso aquellos cuyo corazón se ha enfriado. Oren siempre. La oración es el alimento del alma. No dejes que tu alma pase hambre, es mejor que pase hambre el cuerpo. No juzgues a nadie, perdona a todos y considérate el peor de todos los seres humanos y serás salvado. Siempre que puedas, guarda silencio. ¿Tiene alguna diferencia orar en la casa a orar en la iglesia? Orar en la iglesia tiene un valor especial. Los mejores pensamientos y sentimientos surgen allí, aunque también es cuando el enemigo ataca con mayor fuerza. Pero con la señal de la cruz y la oración de Jesús, puedes ahuyentarlo. Es bueno encontrar un rincón tranquilo en la iglesia para dirigirse a Dios en oración. El que ora es como un pájaro que vuela alto en el cielo, libre de las trampas o flechas. Pero si se siente atraído por unas semillas apetitosas y baja, puede caer en una red o ser alcanzado. De la misma manera, quien ora se eleva por encima de los peligros, porque el espíritu de la oración no protege. Sin embargo, si abandona la oración y se deja seducir por las cosas terrenales, es probable que caiga en acciones indignas. ¿Y de quién es la culpa? Si no hubiera dejado la oración, no habría caído. Sin embargo, grábate estas palabras, es mejor orar en la iglesia que en la casa, es mejor orar en la casa de pie que sentado, es mejor orar sentado que acostado, es mejor orar acostado que no orar. En pocas palabras, siempre busca orar sin poner excusas y entrega tu máximo esfuerzo a esta labor tan virtuosa. Dios conoce nuestro corazón y recompensa a quienes lo buscan con un corazón humilde a pesar de sus circunstancias. La oración sostiene al mundo. Cuando la oración cesa, el mundo perecerá. Puede que algunos piensen que ya no hay monjes que oren por el mundo, pero les digo que cuando no quede nadie orando en la tierra, el mundo llegará a su fin y ocurrirán grandes catástrofes. El otro día, uno de nuestros monjes más experimentados vino a verme abatido. Me dijo, Padre, he caído en el desaliento, porque, aunque llevo el hábito angelical, no veo ningún cambio para mejor en mí. El Señor pide cuentas especialmente estrictas a los monjes, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo morir al pecado si me siento tan débil? Le respondí, sí, es verdad que estamos en quiebra espiritual. Si el Señor juzgara solo por nuestras obras, no encontraría nada bueno en nosotros. Entonces, ¿hay esperanza de salvación? me preguntó. Por supuesto, le aseguré. Reza la oración de Jesús y deja todo en manos de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué beneficio tiene si mi mente y corazón no participan? Insistió. Un beneficio enorme, le expliqué. Esta oración tiene muchos niveles, desde la simple recitación hasta la oración creativa. Incluso en su forma más sencilla, es poderosa. Los poderes del mal huyen de quien la pronuncia, y tarde o temprano, esa persona se salvará. El monje se sintió renovado, estoy resucitado. No me dejaré vencer por el desaliento. Por eso, insisto, rezad la oración, aunque sea solo con los labios, y el Señor nunca os abandonará. Esta oración no requiere estudios complejos. Aunque el apóstol nos manda orar sin cesar en primera de Tesalonicenses 5, 17, y para los santos hasta el sueño es oración, debemos tener momentos fijos para rezar. Si nuestras labores nos distraen, el reloj nos recordará nuestro deber. Las oraciones deben rezarse en las horas tercera, sexta y novena, al amanecer y al atardecer. Ninguna comida debe comenzar sin antes orar, y al terminar, debemos dar gracias al Creador. Para quienes se dediquen a la vida monástica, deberían levantarse varias veces por la noche para repasar las Escrituras que sepan de memoria. Al salir de casa, la oración debe ser nuestra armadura, y al regresar, debemos orar antes de descansar. No debemos dar descanso a nuestro cuerpo hasta que hayamos alimentado el alma. En todo lo que hagamos, dejemos que la cruz del Señor guíe nuestras acciones. La oración es la prueba de nuestra existencia racional y de nuestra imagen divina. Es una señal de la divinidad y la felicidad que estamos destinados a alcanzar. Fui creado de la nada, no soy nada ante Dios, y no tengo nada propio. Pero gracias a su gracia, tengo inteligencia, corazón y libre albedrío. A través de la oración, puedo hacer crecer el reino eterno de Dios en mí, aumentar sus dones y obtener de él todo bien espiritual y material, especialmente el espiritual. La oración me recuerda que soy imagen de Dios y que puedo perfeccionarme infinitamente. A través de mi disposición humilde y agradecida ante Dios, y por medio de obras de amor y misericordia, puedo asemejarme a él en esta vida, como lo hizo Abraham, el padre de los creyentes. La oración es el signo de la gran dignidad con la que mi Creador me ha honrado. Y al mismo tiempo, me recuerda mi propia nada, ya que dependo completamente de Dios. Así que, si sientes que tu oración no fluye o que estás cansado, no te rindas. Cada pequeño esfuerzo cuenta, porque la oración es el puente que nos une a Dios, y aunque no lo sientas de inmediato, cada oración fortalece tu relación con él. Continúa orando, porque en esa perseverancia encontrarás paz, fortaleza y la certeza de que Dios nunca te abandona. ¿Y tú qué excusas piensas sacar de aquí en adelante al orar? Compartiendo este mensaje, puedes bendecir la vida de otras personas. Nos vemos en un próximo video.